hola muchachos buenas tardes otra vez su amigo el king garcía con otro vídeo más de tutoriales con respecto a la elaboración de atarrayas en esta ocasión el tema que nos han solicitado es como tejer atarrayas de pesca si me salto un aumento si aquí están los aumentos miren entonces les quiero recalcar que los aumentos van con una distancia x significativa sí en este caso iría cada 13 mallas porque ya vamos lejos sí aquí ya encontramos otra vez el aumento y allá ya encontramos el aumento otra vez sí entonces les voy a mostrar y ya está el aumento qué pasa siempre en en vez de quedar aquí en la 13 en el 13 a boca 13 nudos queda acá que me equivoqué y no lo puse en el 12 sino en el 13 o que no lo bueno primero miremos ese caso si no queda en el 12 sino que en el 11 pues en el otro aumento en el otro aumento que sigue ya no quedaría en el 13 si no buscaría reemplazarlo mírenlo aquí está sino que buscaría reemplazarlo los dos que se corrió sí o si me faltaron dos antes entonces corro dos acá para completar si 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 es cada 13 y lo hice cada 11 quiere decir que me faltaron dos mallas de distancia entonces en el próximo aumento ya no voy a contar 13 sino voy a sumarle las dos que me hacían falta y ya me quedaría ya no 13 sino 15 y ya iría acá más o menos iría acá sí en el caso contrario de que no el aumento que tenía que hacer lo tenía que hacer a las 13 a los 13 nudos de distancia y cometí un error y no lo hice aquí en el en los 13 de distancia sino que no sé tal vez me entró una llamada me distraje o algo pasó y lo hice acá entonces que me salte uno y me salte dos nudos entonces que tengo que hacer en el próximo en el próximo en el próximo aumento como me salte dos nudos de más que eran cada 13 y lo hice cada 15 entonces esos dos nudos los tengo que descontar aquí en el próximo o sea que el aumento ya no me quedaría acá si no me quedaría aquí si ahora eso por el caso de que hay que dejarle distancia ahora qué sucede si llegase yo a tejer la atarraya y terminé la vuelta y me faltó por hacer aumentos ya les voy a contar vamos a subir un poquito la cámara vamos a subirla un poquito para mostrar para mostrar los los aumentos de más arriba listo vamos a subirla un poquito ya acá a ver ahí entonces a ver dónde van los aumentos los aumentos mírenlo aquí está entonces qué pasa aquí que yo terminé la vuelta así un ejemplo aquí terminé la vuelta aquí cerré y empecé la vuelta tenía que hacer un aumento acá y no lo hice si yo tenía que hacer ese aumento ahí no lo hice porque razón porque se me olvidó y empecé con la vuelta de abajo listo cuando usted llegue a la vuelta de aquí abajo el aumento que se le olvidó lo va a hacer acá o sea ya no quedaría aquí sino quedaría acá con el fin de igualar la cantidad de mallas si va a quedar abajo pero se va a igualar si entonces esa es la idea no dejarlo así por un aumento y no que eso no pasa nada hay que hacerlo hay que hacerlo este que tocaba hacer lo que no se hizo entonces en la vuelta de aquí abajo lo hago ya no quedaría colgado de acá sino quedaría colgado de acá y reemplazaría el que me hizo falta si como hago como hago aumento cada cinco cada seis vueltas dependiendo del mallero dependiendo la técnica pues ahí voy a recuperar eso sí la malla de arriba me va a quedar pues obviamente con el faltante de uno pero en la media vuelta porque en la otra vuelta que hago acá aquí lo reemplazo si y al reemplazarlo pues ya voy a solucionar mi inconveniente es muy importante si les llega a quedar faltando mallas poderlas reemplazar o poderlas hacer si un aumento quedó más corrido que el otro hay que descontar si aquí van 13 y dice 11 entonces aquí lo reemplazo y cuadro y ya después de ahí en adelante ahí si sigo haciendo los aumentos cada medida que llevo si es muy importante los aumentos tratar de ser muy organizados con ellos y llevarlos en un orden muy específico por eso yo recomiendo cuando estén haciendo aumentos procuren no hablar por teléfono no hablar con otras personas y estar muy concentrado después de que hagan la vuelta aumentos ya después de que hagan su vuelta aumentos ya si pueden ir tranquilamente pueden cantar hablar por teléfono escribir mensajes bueno lo que quieran listo muchachos entonces este era el el tema de este tutorial y lo otro que si ustedes pueden hacer pero bajo ahora la cámara bajo un poquito la cámara para que les quede más armonioso por decirlo así el tejido es dejar los aumentos en orden si esto ya es algo adicional por lo menos miren yo aquí tengo les voy a mostrar mi aumento acá está el aumento si esperen un momentico bajo otro poquito listo ahí aquí tengo mi aumento y lo tengo ordenado con el aumento y lo tengo ordenado con el aumento de arriba entonces esperen un momentico yo giro un poco la la cámara para poderles mostrar mejor la subo un trisito más ahí ahí entonces vea con qué fin se va a ver más bonito y por arte de magia no sé tal vez crezca más o se abra más fácil mire aquí tengo el aumento si y me voy aquí para arriba y aquí está el otro aumento mire van van en la en la en los ojos organizados si un ojo encima del otro mire aquí va el otro aumento aquí está aquí están los dos aumentos si si pueden realizarlo mejor si no pues no hay ningún problema pero si quería aclararles esos dos puntos uno si les queda faltando una un nudo o que me porque me han llamado muchas veces me han dicho ay lo que lo que pasa es que me pasé tenía que hacerlo al ocho dejar ocho distancia y deje siete nomás o deje nueve emparejelo en el otro en la otra vuelta si si le quedaron faltando si era cada ocho y aquí lo hizo cada siete aquí hágalo cada nueve si y viceversa si aquí lo hizo cada diez y era cada nueve aquí hágalo cada ocho y empareja esos dos y ahí en adelante sigue haciendo los aumentos como es la medida listo muy importante que traten de hacer los aumentos como de venir que a veces se llega llega al cordón umbilical dan la vuelta y llegan al cordón umbilical y dicen no pero es que no me quedó perfecto no hay problema porque cuando uno arranca no arranca haciendo el aumento siempre cuando arranca haciendo el aumento siempre está haciendo una atarraya ya que los números son cerrados un ejemplo 50-25 o algo así puede que le dé pero el resto no puede sobrar una o dos mallas al final pero si usted las cuenta con el principio de ahí hasta donde usted llegó para hacer otra vez aumento le va a dar el número como tal listo muchachos muchísimas gracias por escribirnos por pedirnos que le hagan este video y los espero en una próxima oportunidad recuerden manito arriba si no se han suscrito por favor suscríbanse y nos vemos en otro tutorial por favor espero comentarios dudas y estoy para resolverlas bueno chao chao